Son muchos los que me han tirado, son pocos los que me han tumbado Y aunque a muchos no les guste, mi género yo represento En la música humilde y en mi persona y deposito el talento Quien como yo abriendo las puertas, quien como yo buscando respuestas La gente me apoya porque ven lo que me cuesta No digas que miento porque lo que digo tu sabes papito verdad Llevé reggaetón de Uruguay hasta la altura con Saga White Black No me siguen millones pero de seguro que todo el cariño real Y al tan sur no me se logra que mi nombre se escuche internacional Yo no fronteo con nadie, no me meto con nadie, estoy puesto pa' lo mío papá Yo no fronteo con nadie, no me meto con nadie, estoy puesto pa' lo mío mamá Y a mi me da igual que tu me creas o no, me da igual que tu me quieras o no Me da igual si el envidioso tiro, estoy puesto pa' mi gente y ahí le pongo el corazón Y voy cruzando la frontera siempre en un camino incierto Así buscando la manera en esto haciendo lo correcto No me creo superior o una gente de la CIA Pero hoy la realidad supera toda fantasía Es la primera vez en la historia que entramos en esto desde Uruguay La gente que apoya de lejos ya mira con ojos sabiendo que hay Niveles muy altos de artistas que meten el flow y muy duro honesto Y gracias a ellos que vengo con fuerza por eso siempre lo agradezco Yo no fronteo con nadie, no me meto con nadie, estoy puesto pa' lo mío papá Yo no fronteo con nadie, no me meto con nadie, estoy puesto pa' lo mío mamá Y a mi me da igual que tu me creas o no, me da igual que tu me quieras o no Me da igual si el envidioso tiro, estoy puesto pa' mi gente y ahí le pongo el corazón Me traicionaron tantas veces gente del mismo país de lo que menos lo esperaba Gente muy cercana a mí o no comparto con nadie el orgullo que yo tengo El talento mío propio papi yo lo sostengo Así que no venga a decirme y cómo es que se hace Porque después de la guerra no puedes pedir la paz Entonces vamos pa' adelante, yo sí que tengo aguante Doble M papi, el que se pone lo aguante Ya saben quién soy Muy por encima Oh no, yeah, tú sabes quién quiere la gente Eh, tú sabes que soy diferente Eh, pero mantengo siempre el respeto, no confundan las cosas Oh no, yeah, tú sabes quién quiere la gente Eh, tú sabes que soy diferente Eh, por eso es que con nadie me meto, no confundan las cosas Gracias a toda esa gente que me apoya En unos meses cambié el rumbo de género en este país El pionero en esto soy yo Doble M papá Doble M papá Chéve